Recuerden que las contrataciones de Charlie y su grupo Superamor al 771-683-1564 O al 771-197-6279 con nuestro nuevo amigo Charlie Ponce O síganos a través de redes sociales como Charlie Superamor O oficial a través de Facebook para toda la banda Con esta canción nos vamos Charlie y su grupo Super Super Amor ¡Vamos a la próxima! ¡Aquí va! Oye Carimba, ¿qué pasó? ¡Pero nos vamos zapateando bonito! ¡Eso! ¡Claro, claro! ¡Zapatea Carimba! ¡Zapateale amigo! ¡Zapateale! A los amigos de prensa, radio y televisión que nos acompañaron esta noche Bienvenidos y muchas gracias Gracias por el apoyo Y a toda la gente que contrata la música de Charlie y su grupo Superamor ¡Mil gracias! Y recuerde que se pronunció al número 18 de Superamor de Charlie ¡El ATM Record, sí señor! ¡Claro, claro, claro! ¡Zapatea Carimba! Y no le pierdas la huella ¡Ah, gigante del galmo! ¡Claro, claro, claro! ¡Amor! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Ya no va, sopare! ¡Claro, claro! ¡Síganos otra vez de Facebook! ¡Claro, Charlie, Superamor Oficial! ¡Mil informes! ¡Jeje, paré! ¡Y recuerden que es el rey de la banda electrónica! ¡El espectáculo número uno de todo Hidalgo! ¡El estilo incomprensible! ¡Bueno más, sopare! ¡Bueno más! ¡Así, sopare! ¡Así! ¡Gracias! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Charlie's Grupo Super Super Amor! ¡Super Amor! ¡Charlie!